Nosotros hacemos un llamado a que venga Bachelet, porque es inhumano lo que está viviendo Venezuela. En mi caso hablé de la prisión injusta que tiene Leopoldo López hace cinco años, mi esposo, el papá de mis hijos, pero también de muchos presos políticos que los han torturado, que los han maltratado. Pero así como trataron a estos presos políticos y como los tratan, hoy tratan a todo un país. Hoy el país no tiene luz, hoy el país no tiene agua, hoy el país no tiene medicinas, hoy el país no tiene calidad de vida, hoy el país no tiene servicios públicos y esto es una violación sistemática clara a nuestros derechos humanos. En Venezuela hay una sistemática violación a nuestros derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida. El derecho a la vida que le violaron a nuestros pemones en Santa Elena de Guayrén, el derecho a la vida que le violaron a nuestros venezolanos en la frontera el 23 de febrero, el derecho a la vida que le han violado 227 asesinados en protestas, jóvenes que soñaban con un mejor país y los asesinó Maduro, el usurpador y su régimen. El derecho a la vida que tiene hoy un niño de curarse y no lo puede hacer porque los hospitales están en el piso y no tenemos medicamentos ni insumos médicos y a pesar de eso seguimos de pie, denunciando ante todas las instancias internacionales, entre ellas están las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y especialmente esta oficina de la Alta Comisionada tiene toda la información de lo que aquí está pasando. Y también saben que han maquillado a los hospitales y no se creen el maquillaje. También saben que han tratado de pintar el helicoide para que se vea bonito, pero saben que es un maquillaje. También saben que han tratado de llevarlos a cárceles como Ramo Verde, pero sin hablar con los presos. Pero los presos gritan y son escuchados porque gritan. Es imposible apagar la voz de la indignación. Es imposible apagar la voz de familiares de presos políticos que han violado nuestros propios derechos. Es imposible quedarnos callados ante tanta violación sistemática y humillación que hemos recibido de Nicolás Maduro, el usurpador, y de su régimen.